¡Eso! Arómanse ya, como cantas, como dices, como dices Te convertiste en mi necesidad Llegaste de la forma más correcta No entendía que el amor había llegado Nuevas cuentas Me diste una gran oportunidad Porque pienso aprovechar y no perderla No sé cómo expresar mi sentimiento Escucha esta canción que dice lo que siento Que te quiero, ya lo sabes de memoria Que te amo, ya te lo he gritado a sola Que tus ojos me han dejado enamorar Quiero pasar mi Dios contigo abrazado Pido a Dios que cuide de nuestro camino Que cumplamos el sueño, pues prometimos Y que este amor nos dure para siempre Mi amor me cambió la vida Y eso quiero agradecerte Quiero estar siempre a tu lado Y así quiero no dejar de verme ¿Por qué pensaste que no volveríamos, mi amor? Mi amor Que estamos aquí ¡Eso! ¡Eso! Y las palmas arriba, 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 arriba Sí, 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 eso ¡Eso! ¡Eso! Te convertiste en mi necesidad, llegaste de la forma más correcta, no entendía que el amor había llegado, nueva cuenta. Te diste una gran oportunidad, que pienso aprovechar y no perderla, no sé cómo expresar mi sentimiento, escuché esta canción que dice lo que siento. Si te quiero ya lo sabes de memoria, que te amo ya te lo he gritado a sola, que tus ojos me han dejado enamorar, quiero pasar mi día contigo abrazado. Pido a Dios que cuide de nuestro camino, que cumplamos el sueño a lo que prometimos, y que ese amor nos dure por siempre, amor me cambió la vida, y eso quiero agradecerte, quiero estar siempre a tu lado, y si quiero no dejes de él bien. En la percusión, 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 guilladron con sabor, flaquito, flaquito, y ahí le va un saludito, para toda la gente de Ayla Puluque, para allá lo vacile, viejito. ¡Bienso! ¡Bienso! Que te quiero, ya lo sabes de memoria, que te amo ya te lo he gritado a sola, que tus ojos me han dejado enamorar, quiero pasar mi día contigo abrazado. Pido a Dios que cuide de nuestro camino, que cumplamos el sueño a lo que prometimos, y Dios que amor nos dure por siempre, amor me cambió la vida, y eso quiero agradecerte, quiero estar siempre a tu lado, y así quiero no dejes de él bien. Desde el estudio, red de producciones, viejito, viejito, como vacina, mayanguita, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, sube la manito arriba, 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Bienso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Bienso! 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 ¡Bienso!